No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De rolle a plan Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Dime la boca y el alcohol Y prendelo Dime la boca y el alcohol Más cerca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. En patilla. No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Cielo. Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Música. 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 Arco, arco, arco